Música Música Ya las campanas despiertan París Y anuncian que rolo el juez Perió su virginidad ¿Dónde está mi virginidad? Se fue Y la rolo murió así La pone hueón de cunyato Guau Abominación B. Bogota Aguante boca No Disculpa No Dijiste Tú estás pensando en ir a la cosa Ay, qué insistoso Cuando tu puta padre Te abandonó aún siendo niño Otro en mi lugar Te hubiera doblanzado Y así me agradeces que te hayan Enseñado economía politico No Ay, querido Corsimo No sabes resolver Yo sí Es mentira Cade en puta El mundo es culpo El mundo es lado Y nadie en el plan social Ha de ofrecerte Música 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 No Muy bien gitana ¿De dónde sacaste el dinero? Para su información Lo robes LOL LOL FATALITY Tú no eres como los otros punters Ellos son Peros ¿Quién te lo dijo? Él es Díger Él me crió ¿Cómo pudo un hombre criar a un pentejo como tú? Soy un horrible monstruo ¿Te dijo eso? ¿Qué pasarlo? AHHHHH Música Música Entonces Comparé tu alma Dí por qué veo cocinaras en mi juego Dí por qué Dios se me hizo aquí ... ... Vibe de negros Dube Fuego FUEGO Pero, ¡Ousensellschaft! Fue la flickada que mi cabotaje se envió. Pues es más fuerte vivir de rectos en las rentas de Madiah. ¡Destruye el oro BREeeeeee Sabes que muy negro soy como el culo de России. O sobre yo Ministro Frodo Cuenta puta ¿Se siente bien? Tuve un problemita con la chimenea Amo, no sabía que usted vendría ¿Para qué? Te digo, que estoy muy ocupado Crees que me engañaste ¿De qué hablo? Despreocúmate, cuasimodo No voy a hacerte daño No, 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 no Y ahora, la inflación aumenta Por lo que hiciste tú Hue 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 Y otra Eso no fue original Eso no fue un engaño Fue un engaño Lo siento, son incapaces de ver Te voy a romper el pescuezo con mis propias manos ¡Hay fuego! ¡Fuego! Ni porque el infierno quema al fuego Que me quema el pelo ¿Pero cómo? ¡Oye! Todo era suena Suena ¡Gracias!